¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alábanos! ¡Alábanos! ¡Gloria a Dios! ¡Algúrame! ¡Algúrame! ¡Eso es! ¡Alábanos! ¡Gloria a Dios! ¡Hoy en esta noche vas a ir libre, sano! ¡Porque el todopoderoso está aquí! ¡Eso es! ¡Vamos todos cantando! ¡Algúrame! 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 ¡Algúrame Paciencia mi hermano, el Señor ya llorará Negra Jesús está aquí Él está a tu lado Negra Jesús está aquí Negra Jesús está aquí Paciencia mi hermano, el Señor ya llorará Negra Jesús está aquí Si tuvieras fe, hoy vas a ser libre Hoy vas a recibir tu sanidad Vas a recibir la gloria de Dios ¡Eso! ¡Vamos cantando! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! Se está poniendo la gloria de Dios en esta noche ¡Estamos abiertos con la gloria de Dios! ¡Siéntalo! ¡Eso! ¡Vamos todos cantando! Espíritu Santo ¡Lléname, lléname, 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 lléname Espíritu Santo Díganlo que me llena, pueblo ¡Lléname, lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Dime lo que te sana Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder 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 El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Pero bien felicidad ¡Gósate, pueblo! El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Eso, eso, siento esa gloria Hay un pueblo que está descendiendo Hay una gloria de Dios que está cayendo A su nombre Ahí está la gloria de Dios Más, 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 más Más desde el fuego, beso A la libertad de esta noche Los demonios están huyendo Las enfermedades se van A la libertad de esta noche Fuego Fuego, 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 fuego Fuego de Dios se está cayendo Fuego de Dios se está cayendo Eso, vamos todos cantando Me gusta el Evangelio de Dios Porque es el Evangelio de Dios Me gusta el Evangelio de Dios Porque es el Evangelio de Dios Y Dios es el Evangelio de Dios Me gusta el Evangelio de Dios Y Dios es 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 el Evangelio de Dios El Evangelio de Dios Y Dios es 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 el Evangelio de Dios ¡Fuego! 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 ¡Eso quema, quema, quema! ¡Quema! ¡Quema! ¡Fuego! 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 ¡Eso! ¡Dale va a carnar esta noche! ¡Suelve a tu lengua! ¡Adóralo! ¡Eres tanque! 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 ¡Está para ti de nada, está para ser bien! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Poder 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 de Dios! Ahí está la gloria de Dios en esta noche Recibe ese fuego Recibe esa lluvia Ríos de agua viva está cayendo Ríos de agua viva está cayendo Tú que vienes enfermo Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos El Señor quiere sanarte El Señor quiere libertarte en esta noche Da la libertad, da la libertad, da la libertad Abra tu boca El diablo quiere destruirte El diablo quiere hacer daño a tu vida Pero hoy el Señor Todopoderoso Ha venido en esta noche Darte nuevas fuerzas Levantarte en victoria Avergüenzalo con tu adoración Adóralo Adóralo, 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 adóralo Adóralo en esta noche Alábalo Tú no puedes ver al maestro Pero ahí está el Señor caminando Ahí está a tu lado en esta noche Tú no puedes ver, no puedes tocar Pero en esta noche te está tocando el Señor En esta noche te está ministrando La gloria de Dios te está ministrando Te está ministrando Oh, da libertad, da libertad No vas a regresar igual para tu casa Veniste con un propósito Hoy el Señor te está esperando en este lugar Para darte tu sanidad Dar tu libertad, tu bendición A su nombre Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Él tiene poder para ayudarte Él tiene toda la potestad No te sientes solo No te sientes sola No te sientes solo